Amigos, ¿cómo están? Un video más junto a la familia y el día de hoy es un video súper especial porque ¿qué van a saber? Después de nuestro viaje a Buenos Aires, muchos comentarios y mucha gente nos ha pedido cuáles son los precios, que lo detallemos y el tío lenguado que es... ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? Tiene todo apuntado en su cuaderno. Está en mi celular, voy a poner mis letras y voy a dejar todos los datos de los precios de todo. Así es amigos, así que si quieren conocer pasajes aéreos, maletas, taxis, dónde quedarse, cuánto vale la comida, todo el tipo de cambio y todo que es en este video porque lo van a aprender. Para que tú vayas a Buenos Aires y disfrutes junto a la familia a un precio cómodo. Así es, hasta precio de las cariñosas tienen. Esto, pagó mi pasaje hermano. Ok amigos, para empezar este video nuevamente lo menciono. Hay que ver el tipo de cambio. En Argentina hay dos tipos de cambios. Hay el tipo de cambio oficial que es el que da el Estado, que es el que no debes utilizar. Y luego tenemos el tipo de cambio Dollar Blue que es el que debemos usar. La diferencia es muy abismal. Por un dólar, en el oficial te dan 230, 240 pesos. Ese no debemos tomar. En el Dollar Blue te dan 470, 460. De repente ha subido un poco más ahora. Teniendo claro estos tipos de cambios que hay en Argentina, vamos a empezar con los tips. Ok. Número uno, cuando vayas a la Argentina no uses tus tarjetas de crédito, no uses tus tarjetas de débito. No las uses porque el cambio que te van a dar no es tan favorable. Siempre debes llegar al país con dólares. Ok. Cambia tus dólares en Perú. Cambia tus dólares de donde tú seas. Y anda con el efectivo, con los dólares a la Argentina. Solo te vas a mover con el efectivo. Bueno, yo me voy a agarrar con el tema de los pasajes. Vamos a arrancar con los pasajes aéreos. Los pasajes aéreos en una línea aerolínea low cost. Nos salió 1200 soles ida y vuelta. O sea, viaje redondo sin equipaje. Solamente con su mochilita de 8 o 10 kilos. Normalmente no me acuerdo cuándo era. Sí. Pero una típica mochila de espalda. Y entre los tres pagamos una maleta donde entre los tres la llenábamos con nuestras cosas. Que nos costó, es así un poquito caro, 200 soles 50 por tramo. En total 500 soles. Casi la mitad de lo que te cuesta el pasaje. Uno de los trucos que nosotros siempre utilizamos para tomar pasajes es buscarlo en la madrugada y buscar en varios buscadores. Y una vez que te aparece el pasaje en el buscador, vamos directamente a la aerolínea y agarramos el pasaje más económico. ¿Puedes recomendar de Google Flight? Sí, efectivamente. Yo utilizo Google Flight o utilizo despegar. Pero no lo utilizo para comprar, lo utilizo para ver las aerolíneas más baratas. Una vez que encuentro la aerolínea, ahí recién me voy a la página y compro. Ahora, apenas llegues a la Argentina, vas a llegar al aeropuerto. Pero, ¿qué pasa con el aeropuerto? Para el aeropuerto, todo parece que está confabulado porque en el aeropuerto todos utilizan el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio que no te conviene. Cuando tú llegues al aeropuerto, lo que sí te va a costar es el taxi. Lo puedes pagar en dólares. Págalo. Te vas a ir un poco caro, 15 a 20 dólares. Pero es lo único caro que vas a pagar apenas llegues. ¿Ok? No cambies dinero en el aeropuerto, ni se te ocurra. Solamente paga tu taxi con tus dólares. Entonces, llegas a la ciudad y ahí cada 3 o 4 cuadras va a haber casas de cambio. Los Western Union. De hecho, los ubican. Cada 3 o 4 cuadras hay un Western Union. Te pueden cambiar dinero en el mismo restaurante, te pueden cambiar dinero en los cambistas que los conocen como arbolitos y te pueden cambiar dinero en las Western Union. Yo te recomiendo cambiar el dinero en los mismos Western Union. Te pagan unos puntitos menos, pero te aseguras que los billetes estén buenos, que no sean falsos y que todo sea legal. Sí, me entiendo. Ya saben, Western Union. Vamos a hablar ahora de las movilidades. Normalmente nosotros nos vemos en taxi. El taxi más caro que hemos tomado ha sido del aeropuerto a la ciudad de Buenos Aires o viceversa, con un precio de 70 soles. Es un tramo largo. A nosotros de regreso nos agarró un tráfico como más o menos de una hora. Pero como en todas las ciudades del mundo, siempre el taxi de aeropuerto es el más elevado. En cambio, los demás taxis son muchísimos más económicos. De por sí, Buenos Aires es una ciudad gigante. Entonces, para ir de un lado a otro, para irte a comer, puedes irte 40 minutos como puedes irte 5 minutos. Entonces, los taxis ahí varían. Hemos tomado taxis entre 6 soles y 23 soles. Podemos decir, sí, podemos tomar el subte, que es el metro subterráneo, que nos llega más barato. Si son 2 o 3 personas, en realidad pagar un taxi te sale mucho más económico, llegas mucho más cómodo y llegas mucho más rápido. Y no te preocupas de los cartistas. Imagínense que tienen que irse lejos a comer a un restaurante. Hablo de lejos, de un viaje más o menos de 40 a una hora y la tarifa le sale unos 20 soles. Y van entre 4 personas. Si dividen la tarifa entre 4 personas, son 5 lucas cada uno. En realidad, no es nada. En realidad, para mí la movilidad es una de las cosas más económicas en Buenos Aires. En cambio, si te quieres mover en subte, la tarifa es mucho más económica. Tienes que comprar una tarjeta de recarga. Esa tarjeta, no me acuerdo el precio. ¿Te acuerdas más o menos cuánto era el precio, hermano? Sí, vale 3 soles 50. 3 soles 50, pero no te le dan en cualquier sitio. Tienes que irte a unas casetas en especial, en ciertos puntos, para comprarla. Y el pasaje te cuesta 35 centavos de soles. Eso no es nada. Y va súper rápido, te ahorras todo el tráfico. También vale la pena. Amigos, yo estoy con mis lentes porque tengo todo apuntado acá. Número uno, me metí a un market que tendría 24 horas en el centro. Y me puse a apuntar todo lo que a mí me interesaba. Por ejemplo, un kilo de carne. La carne molía premium. Allá vale 9,42. 9 soles. 42. Una buena carne molida. Molida, sí. Y acá una carne así... 15, 18 soles. Y el kilo de un churrasco para nosotros, pero este grueso, vale 15,70. El pollo, como dicen el pollo, te mueres. Un kilo de pollo, no entero, ya venden puro pollo congelado. Pierna como encuentro, 3,94. La chela, que la gente nos ha dado duro porque todo el día nos veían tomando, ¿no? Es que la chela es rica y barata. La cerveza, yo pregunté por litro en un supermercado. El litro de cerveza vale entre 3,50 y 5 soles. Un litro. Un litro, de litro, hermano, un botellón. El vino, ya el vino ya es, para lo veces, loco. Un vino bueno, de calidad, vale 11 soles. La calle principal en Argentina, bueno, la que yo creo que es principal, se llama la Avenida Corrientes. Ahí hay un montón de comercios, hay un montón de tiendas y hay muchísimos teatros. Ustedes saben que la Argentina se caracteriza porque hay bastantes artistas, hay bastante cultura respecto al arte. Sí o sí, cuando vayas a Argentina debes ir a un teatro. Los precios de los teatros, no me acuerdo sinceramente cuánto era, pero supongo que debe ser entre 30 soles a 70 soles. Los hoteles. Llegamos de madrugada, hemos estado en el centro de Buenos Aires como a las 7 y media de la mañana, preguntando, el primer hotel que nos recibió nos cobró 54 soles por persona. Estuvimos solamente una noche y al día siguiente ya comenzamos a caminar en un sitio más céntrico y a un hotel mejor. Conseguimos un hotel que se llama Gran Hotel Argentino. Nos cobraron 47 soles por persona. Muy limpio, muy céntrico y con garantía. ¿A dos cuadras del obelisco? Sí, 47 soles por persona. Para poder reservar tu hotel, lo que yo te recomiendo es lo siguiente. El día que tú llegas, haz una reserva por booking o a través del mismo hotel. Págala. Pero solamente paga una noche. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú llegues al hotel, vas a poderle pagar al hotel con la moneda argentina, los pesos argentinos. En el booking te va a salir más caro. Te conviene pagar el hotel con pesos argentinos. Nosotros hemos estado los cinco días en el centro, pero me imagino que si tú caminas un poco más o te vas a la periferia, vas a conseguir mucho más barato. Voy a hablar de la comida que es mi fuerte. Comencemos con el famoso choripán. Los panes son así, una chabata grande con un chorizo de 300 gramos. Cuesta 6 soles. Así, ¿eh? No estamos hablando, amigos, porque mucha gente se confunde y piensa que hablamos del chorizo que venden aquí, por ejemplo. No, no, no. Chorizo argentino, o sea, ¿sí me entiendes? También fuimos a un casino ahí en Puerto Madero, un casino flotante. Gigante, gigante. He ido a casinos yo aquí en Lima con Sebastián, que le gusta el casino. A mí no, pero a él le encanta apostar. Hemos ido al Atlantic, al Fiesta, pero este casino de acá era otra cosa. Eran barcos, eran unos barcos hundidos. Y dentro de esos barcos hundidos estaba el casino. Y eso tenía como cuatro o cinco pisos. Hay mesas de todos los juegos, hay maquinitas, hay de todo y te la puedes pasar muy bacán. Funciona las 24 horas y el estacionamiento es gigante. Efectivamente. Así que si quieres ahí apostar unos pesos argentinos, te recomiendo el casino que está en Puerto Madero en los barcos. En Argentina hay muchas bodegas, que allá le llaman kioscos. O hay locales pequeños donde te venden unos sándwiches. ¿Así o miento, Calichín? Sí, claro. Así y así. Sí, un sándwich gigante vale nueve soles. Que yo lo veía y decía, pucha, que no me lo jalo. Con buenos productos. Sí. Ahora, ni qué hablar de las empanadas. ¿Qué tal hay las empanadas, Calichín? Muy bien, ¿ah? Brava. Ahí, si no han visto, que ven en el video anterior las empanadas en el mercado de San Telmo. ¿Qué ves? Las empanadas valen entre 2.50 y 4 soles. En Argentina la milanesa es un plato como digamos de ceviche acá. Tú vas a un lado y te dicen, te dan una milanesa, harta, papa frita y ensalada. La milanesa no es así, es así. Amigos, la milanesa es que si no queda, no es la milanesa, amigos. Esa chiquita que comemos acá, nosotros estamos acostumbrados, es una milanesa más grande que la cara de tienen guau. O sea, no, no, pero de verdad. Sin bromas, es gigante. Una milanesa cuesta 15 soles. Ahora, si tú quieres comer carne, que para el Calichín lo mejor es el bife de chorizo, un bife de chorizo en un lugar, digamos, término medio, no un restaurante caro, te cuesta 25 soles. Son 400 gramos de carne. 400 gramos. Con papas fritas. Allá, bastante papas fritas. O sea, todo con papas fritas y una buena ensalada. Ahora, si tú quieres ir a un sitio donde los invitó, nos dijo Calichín, vamos, que yo conozco. Pucha, que era todo ficho, todo bacán y yo con mi polito así. Fuimos a un sitio que se llama Carnicerías del Plata. ¿Te acuerdas? ¿Te lo recomiendas el lugar o no? Buenazo. El mozo nos trajo los bifes, pidimos bife de chorizo y ojo de bife. El bife de chorizo es así y el ojo de bife es más bajito, pero es sumamente sabroso los dos. Es más, el mozo con un plato cortó la carne, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ya. En ese lugar comimos ojo de bife y también bife de chorizo, papas fritas, ensalada, una copa de vino gigante y propina por 50 soles cada uno. En un lugar... De primera. Fotos de Maradona, de políticos... Que habían comido ahí. De futbolistas, sí, 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 gente bien de nivel. Un plato de pasta, bien servido, con bastantes quesos, gnocchi, ravioles, tortoloni, 15 soles. En un buen lugar. Me imagino que si vas a un bobebón lo consigues más barato, pero por 15 soles es una pasta, full queso y full sabor. Y para terminar las pizzas, pizzas hay de todo precio, de todo lugar y todas son ricas. Un plato de pizza, una pizza grande para 3 o 4, entre 20 y 30 soles, ¿sí o no? Con productos buenos. Buenos, de calidad. Lo que yo te recomiendo, bueno, no sé con cuánto presupuesto quieres ir o cuánto quieres gastar, pero lo que yo hacía era no cambiar todo el dinero, ¿ok? Por ejemplo, yo me fui con una bolsa de viaje de 800 dólares para 5 días, que fue mucho. Solamente gasté 250 dólares yo en 5 días bien gastados. Lo que yo te recomiendo es que cambies tu dinero de poco en poco, porque allá la moneda es muy volátil. Un día te pueden dar 460 pesos por un dólar y al día siguiente te pueden dar 470. Lo que yo te recomiendo es que cambies 100 dólares y cuando se te va a acabar cambies otro 100, ¿correcto? El dinero no te va a entrar en la billetera. Entonces lo que yo hacía era ir con mi bolsa, con mi chequera, ¿ok? Y guardaba el dinero en la bolsa y la bolsa me la guardaba aquí yo en la pretina del pantalón. Parecías mayorista. Algo así. Entonces no saques tu billetera, saca lo esencial y nada, guarda el dinero en una bolsita y te lo pones acá al costado. Tranquilo. Bueno, lo que sí me pareció caro fue la ropa en la Argentina. Ahí sí, la ropa la vimos bastante cara a comparación de nuestro país. Entonces no les recomendaría comprar ropa a menos que vayan por cuero. La primera vez que yo fui a Argentina vi una calle especializada donde vendían todo de cuero y me compré una casaca para mi talla, yo soy XL, en 280 soles o 300 soles, todo cuero. Entonces si les gusta el cuero vayan a esta calle, pregunten cuál es la calle del cuero y van a poder ver casacas, zapatos, vestimenta de cuero a muy buen precio. Y bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo este video, todo lo referente a las guías. Si tienen alguna duda déjenme en los comentarios y trataremos de responder lo que podamos. Así es. Lo que nosotros hemos hecho es intentar de hacerles como que un resumen para que tengan más o menos idea y si tienen pensado viajar a Buenos Aires sea más fácil que la tabla del cero. Pero cuando lleguen de regreso metan al gimnasio para bajar los 3 kilos de peso que van a atender cuando llegan. No, si el Lorenzo está con leche de magnesia dos días entero. Yo regresé inflado y hay que controlarse. Amigos, escúchenme bien, si van a viajar a Buenos Aires viajen ya porque pronto van a hacer las elecciones y cuando hay elecciones tú sabes que las cosas se descontrolan un poco. Así que apresuren su viaje y disfruten Buenos Aires. Si quieren saber más viajes, más gastronomía y más cosas variadas aquí dejamos en sus Instagram de los 3. ¡Pum! Para que nos puedan seguir. Así es amigos, nos estamos viendo en un próximo video. En el restaurante del Trio Lenguado. ¡Chau! ¡Chau!